A puertas cerradas se llevó a cabo una reunión entre dirigentes comunitarios del sector La Altagracia, representantes de los propietarios de la estación de venta de gas licuado de petróleo GLP, junto a la Procuradora de Medio Ambiente María Brito, en la cual según el bocero del colectivo de organizaciones populares, se sopesó la propuesta del cierre momentáneo de la estación hasta tanto se establezca si tienen o no los permisos requeridos. Estábamos discutiendo lo relativo al cierre de la planta. Sin embargo, ahí lo que se valoró fue la constitución entonces de una comisión donde estén los representantes de medio ambiente, donde estén los representantes de los bomberos, donde estén los representantes de industria y comercio, y donde estén los representantes de obra pública, que son las instituciones fundamentales que tienen que ver con el permiso para la apertura de plantas de gas. Al cuestionar a la Procuradora de Medio Ambiente de esta demarcación, se abstuvo a ofrecer detalles al respecto. Se le puede preguntar a ellos, a las partes, que ellos son los protagonistas, ellos son los protagonistas de este acuerdo. Giovanni Cuardero, NTN, su noticiero regional.